Secretos Y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo Te busco por un camino que nunca he recorrido Y sé que en esa forma de mirar Hay algo que me pide sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Cuarteto señores Vamos la conga No encuentro la manera de empezar contigo Te miro y te sonrío con juego sin motivo Me siento tan difícil de alcanzar Aunque me esté acercando sin pensar Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que no hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Que no hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Olé, 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 olé Olé, 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 olé